¿Por qué no me avisaste que venía, boludo? Paula me dijo que una sorpresa te iba a sentar muy bien. Ah, no habrá venido para convencerme de nada, ¿no? ¿Pensás que él se lo puede llegar a replantear? Todo lo que vos opines le parece importante, Tomás. Igual tiene derecho, ¿ves a ver? Pues yo te pedí tu opinión, no te la pedí, ¿no? Nico, ¿escuchaste mis mensajes? En Amsterdam, ¿te lo dije? Papá, ¿qué haces aquí? Dame un abrazo. ¿Sabes qué me estuviste enseñando durante todo este tiempo? Que nunca pedí nada a cambio. A veces nos precipitamos decidiendo las cosas, y luego cuando podemos pensarlas tranquilamente, las cosas se ven de otra manera. ¿Ya solamente por esto valió la pena que te vengas del pueblo norte, o no? ¡No! ¡No! ¡Gracias por ver el video!